... Buscando generar espacios que articulen presencia y posición en el sector de los artistas, en la integralidad de la sociedad colombiana, los artistas nacionales conscientes del aporte cultural, económico y social que le hacemos al país y al mundo, lo que nos obliga cada día a cualificar nuestra profesión y a esperar como es lógico la reciprocidad de un Estado y de un país en sí, que reciben todo el aporte de nuestro talento. Por eso llegamos a la conclusión que para el logro de esos objetivos debíamos tomar conciencia de equipo y empezar a luchar en colectivo por esos propósitos. Y es ahí donde surge este movimiento, el colectivo de artistas colombianos, que no tienen pretensión diferente a pensar en común, a construir en común, a propiciar unión y a generar resultados colectivos. Es común oír decir, ustedes los artistas son muy talentosos pero muy desumidos, y nosotros oímos esos comentarios y guardamos silencio. Propiciamos con nuestro desinterés que esas frases llenas de reproches se dispersen por ahí, más que nuestros buenos resultados, y la historia sigue tejiendo memorias tristes. Se habla de los grandes maestros que mueren en la miseria, pero trabajando hombro a hombro, aportando ideas, construyendo propuestas, yendo a donde haya que ir, hablando con quien haya que hablar, concentrando, argumentando, luchando por nuestro bienestar, yendo, pero no dispersos, sino aterrizados, argumentados, propositivos, y algo que es muy importante para nosotros, generosos con nosotros mismos. Trabajando en equipo, pensando a una sola voz, acoplados, ensamblados, sin ningún tono disonante, tocando la gran orquesta de los artistas, en donde la canción construye un mejor mañana para nosotros y para nuestras familias. Aquí los oportunismos no valen, aquí lo individual no tiene cabida, aquí somos equipo, aquí nada de casiles, aquí todos indios, trabajando y construyendo para David Fuentenú. Ustedes como sector, no son los sectores, o sea, no tienen sectores como ingenieros, que ya tienen una profesión, que tienen, pues ya tengo un cartón y soy ingeniero, en el caso de los artistas no ha sido así. Y la intención de esa tarjeta era identificar quién era artista, y si era artista tenía derecho a entrar y ser el beneficiario de los recursos de ese fondo. Sigue transcurriendo el tiempo, o sea, queda esa tarjeta profesional allá en el Ministerio de Educación, muchos artistas le preguntaban a uno, esto queda, en fin, comienza, y comienza, comenzamos a trabajar desde hace mucho tiempo en el tema de la ley de cultura. La ley de cultura, digamos, fue el primer intento de regular este sector y decir, oiga, todo esto que está en cultura, tratémoslo de meter en una sola ley. Y en la ley de cultura trabajamos, el artículo 30 y 31 de la ley de cultura, uno habla sobre salud y otro de pensiones. Esos dos artículos los derogó una ley posterior. Y eran intentos de nuestra parte de tratar de hacer un régimen especial en salud y pensión para los artistas. Pero ese intento también es un intento fracasado. Y dentro de los artículos de esa ley está el artículo 38, que es la estampilla por cultura. Y aquí comienza la otra historia, es la estampilla. Nosotros buscando nuevas formas de financiar la cultura, dijimos, hombre, una estampilla que ayuda a la cultura y la pusimos en ese artículo 38. Posteriormente, creo que Daniel Moreno que estaba como representante de la Cámara, ella propone que esos recursos de la estampilla por cultura, el 10% de esos recursos se fueran a seguridad social de las artículos. Inicialmente, ¿qué decía ese artículo 38? Oiga, consejo municipal o asambleas departamentales, le damos la posibilidad que crea una estampilla para financiar la cultura en sus regiones. pero la ley 666 de 2001, esa ley le dice, oiga, esa plata la vamos a destinar el 10% para seguridad social de los artistas. Todo muy bien, todos muy contentos, listo, tenemos ya un recurso concreto para seguridad social. Entiendan una cosa, el universo de la seguridad social es solo pensión, salud y riesgos profesionales. La ley dice que es para seguridad social, entonces muchas veces, oiga, porque no vivienda, no, vivienda no está dentro de lo que la ley 6 dice que es seguridad social. El ministerio entonces dice, vea señor, para que usted tenga derecho a venir acá, tiene que demostrar que es artista. ¿Cómo lo demuestra? Tiene 11 requisitos, de esos 11 fueron, que 4 son los que tienen que demostrar. Usted tiene que llegar allá con su hoja de vida, con unas declaraciones juramentadas y 4 pruebas de que usted es artista. Si lo es, el consejo distrital de cultura de cada uno, municipio, departamento, le dará su aval y usted entrará al régimen subsidiario. Salud. Que nosotros necesitamos una seguridad social específica para el artista. No que nos metan dentro del SILBEN, no porque lo menospreciemos como sistema de seguridad social, sino porque nosotros tenemos unas particularidades. y una de las cosas lamentables para los artistas es ¿qué vamos a hacer precisamente como en el caso mío y de otros, que ya tenemos 65 o más años, con 30, 35 años produciendo obras de arte, lo cual podemos demostrar cuando la artritis y otras enfermedades menoscaben nuestras capacidades de producción y ya no podamos producir, convertirnos en mendigos porque nunca hemos cotizado para pensión? Pues voy a enumerar primero, sería la misión. la visión, valores y el seguimiento. Entonces, la visión es para dónde voy, qué es lo que realmente quiero. No sé si uno a veces, bueno, me levanto, trabajo, salgo, como, pero no sé realmente qué es lo que quiero y hacia dónde me dirijo. Es eso que nos apasiona, que realmente deseamos en el fondo de nuestro corazón. Entonces yo quiero que de pronto cuando lleguen a sus casas estas noches tengan un lápiz y un papel y anoten qué es lo que ustedes quieren en sus vidas. Anoten lo concreto, que sea concreto, claro. O sea, esto es una propuesta. El colectivo hacia el futuro podría tomar otra decisión, pero los coordinadores del colectivo que somos más o menos ocho personas pensamos que la forma ideal de organizarnos por lo menos inicialmente es a través de unas mesas y unas comisiones. Las mesas tienen como finalidad recoger a su interior las personas de acuerdo al área artística que desarrollan. Y las comisiones tienen la función de buscar problemáticas específicas que nos atañen al sector. Las comisiones son la Comisión de Educación y de Capacitación Artística que está coordinada por el doctor Manuel Rodríguez, Don Berto Velasco y Manuel Párez. La otra comisión es la Comisión de Legislación, una tercera comisión de Desarrollo Humano, una cuarta comisión de Desarrollo Artístico y una quinta comisión de Equipamentos Culturales. Pero desde el punto de vista de la educación del artista creo que estamos totalmente desembocados. No entiendo las dinámicas o políticas del Ministerio cuando en un colegio no se le enseña a un niño o a un joven o en una universidad a una persona que quiere ser profesional del arte no se le está enseñando a ser persona, se le está enseñando a advencar un dinero a través de una profesión. Las cuales nos invitamos para que se integre con esta comisión de recursos humanos cuando nos hacían una propuesta bastante interesante es como ¿por qué no crear una EPS exclusivamente para los artistas? ¿y por qué la seguridad social tener una seguridad social concreta y específica y que no dependa precisamente del CISBEN? Y así como eso una serie de preguntas lo cual sería interesante. Ese es el único filtro que puede ser utilizado para que cada quien defina quién es artista. Si yo soy cantante y me asocio a la asociación de cantantes por ende el Estado ya va a tener un recurso al cual acudir para poder decir que el fulano es artista lo avala su asociación y el gobierno nunca ha tenido no ha sabido aprovechar esa oportunidad que le han dado a las asociaciones.